¿Qué pasa gente? Aquí Charlie comentando un nuevo episodio de The Legend of Zelda. Vale, pues en el episodio de hoy hay varias cositas, varios sitios a los que quiero. Así que vamos a ponernos en marcha. Por cierto, en el anterior episodio conseguimos hacernos esta esta dungeon. Es la dungeon número 2 y nos costó bastante. Aunque he visto aún que os hice una pequeña transición, me costó bastante hacerme una de las habitaciones. Una de las habitaciones en la que por cierto conseguimos este nuevo arma. Este nuevo arma que es el boomerang azul. Este boomerang es mejor que el que teníamos antes, porque el que teníamos antes tenía menos recorrido. Este llega hasta el final de la pantalla. Así que venga, vamos a ponernos en marcha que por los sitios a los que me gustaría ir durante este episodio. Vamos a cargar mucha gente. Como podéis ver, tenemos 255 rupias, que es el máximo que te permite tener un juego. Y eso es porque me mataron tantísimas veces intentando hacerme la habitación esa en la dungeon que, claro, conseguí reunir el mayor número de rupias. Es una barbaridad. que sale. Madre mía. Y es que ya os lo advertí, que es que llevo ya hacía 20 años que no juego yo a este juego. Así que, manquear, voy a manquear y mucho. Pero mucho. Vamos a ver, vamos a ver, hay mucha gente. Vamos a ver, uno, otro, también. Vamos, fuera, fuera. Vale. Vale. Vale, está bien que nos den la piedra porque, amor, mira, está abierto. Está abierto. Está abierto. Y es que aquí hay una cosita que quiero coger. Que quiero comprar. Que coger y comprar. Y las cosas, aquí no robamos nada. Aquí todo apagado. Vamos, fuera. Tú, ven aquí. Aquí. Agullas, cobardes. Ahí está. Bueno, ando a más. Más. Más bombas, ¿no? Quiero más bombas. Vale. Eso es lo que quiero. Lo quiero de la derecha. Por cierto, ¿habéis visto? Venden por 160 el escudo. Antes, en otro sitio, lo habíamos visto por 130. Pero es que yo lo quiero comprar por 90. Que lo hay, creedme. De esto, vamos a ir a por nuestro escudo. Lo que hemos comprado es el candelabro. El candelabro azul. El candelabro azul no es el bueno. Porque con el candelabro azul solo podemos echar... Solo podemos prender una vez en cada pantallita. La vez que queramos volver a prender otra cosa, tendremos que salir y volver. Vale. Esto lo que hacemos es ponernos así, echamos fuego y ya no nos dejan. Le estoy dando y no nos dejan echar más fuego. Eso es porque tendríamos que salir y volver. Entonces ya nos volverían a dejar otra vez. Hay un candelabro mejor en el que podemos prender fuego cuantas veces queramos y no habría problema. Vale. Esto lo que voy a enseñar es esto. Que aquí hay una entrada secreta. ¿Veis? Y aquí dentro, ¿qué vamos a encontrar? Amigo. Amigo. Nuestro escudito por 90. Sí, señor. Vale. Genial. Ya tenemos el escudo. Ya tenemos el escudo. Ya es todo. Vamos. Esto ya es otro nivel. Vale. Y quiero venir también aquí arriba porque quiero coger otra cosita antes de irme a la siguiente dungeon. Al tanto, no. He perdido una bomba. Confundí de botón. Antes de irme a buscar la tercera dungeon, quiero coger una cosita que va a haber por aquí cerca. Un par de criaturas. Una de ellas muy buena. Más tío. Por aquí. Ahora tío aquí. Por cierto, quiero hacer la prueba porque no recuerdo si... Vale. Sí. Ahora ya con este escudo podemos detener las bolas de los peces también. ¿Veis? A ver. Vamos a ver. Mira. ¿Veis? Ahora ya no nos hace tanto. Vale. Quiero entrar aquí porque aquí había una cosita interesante. Por cierto, no os fiéis siempre de estas cosas porque no siempre te dan rupias. En muchas ocasiones te las quitan. En muchas. Así que hay veces que sí que te dan una cantidad de rupias interesante, pero hay otras muchas en las que te quitan rupias. Te pueden quitar 20, 50... En fin. Muchas rupias. En este caso, no os dan. Evidentemente, si no, no hubiese venido. Vale. Vamos a venir por aquí porque aquí hay una cosa muy importante que quiero coger. Vale. Volte, volte. Moré. Soy nueva. Qué bien, qué bien. Genial. Vale. Aquí hay una cosa que quiero coger. Eso es. Y es que tenemos aquí, amigo mío, un nuevo corazón. Que nos va a hacer que se aumente nuestra vida. Vale. Ya tenemos otro corazón. Y ahora ya sí. Vamos a poner rumbo a nuestra tercera daño. Nuestro tercer objetivo. Me va a quitar las bombas para no cometer el error de gastarlas. Y me voy a poner esto. Más que nada por si vamos encontrando nuevos sitios en los que prender y demás. Vale. Vamos a salir por aquí. No. Por aquí no. Qué leches. Esta es la segunda dungeon. Venga ahí. Voy a cargármelos porque esto es... Eso es. Les voy a decir. Esto normalmente dan bombas. Así que... Ahí estamos. Así que siempre que queréis bombas, intentad buscar estos enemigos porque las dropean en muchas ocasiones. Estos y también los bichos azules que disparan rocas. Estos también suelen dropear bombas. Eso es. Eso es. Vale. Perfecto. Seguimos avanzando. A ver. Cargarnos a estos que tenemos aquí al lado. Vale. Lo paramos. Que no nos compliquen la vida. Y estos también los vamos a matar. No da nada interesante. Eso sería muy interesante si no tuviésemos vida. Pero lo tenemos que completar. Pues... Es lo que hay. Bueno. Realmente... Voy a pasar de esta gente porque... Bueno, bueno. Que hay así. Las rupias... Ya no tengo... Ya no tengo el máximo de rupias. Así que ahora sí que necesito rupias. Vale. Y aquí hay... Creo que es en esta... En esta... En este albusto hay otro secreto. Efectivamente. Vamos a entrar. Y aquí tenemos otro de... O te quito o te doy. En este caso... Te doy. O quito, pero nos da. Así que... Genial. Vamos a salir por aquí abajo. Y vamos a venir... Eso. Perdón. Bravo. Eh... Hay aquí cerca una... Hay otra... Otro puesto de esos que te dan rupias. Pero no voy a ir de momento. Porque tengo mogollón de rupias. Y... Me dan muchas rupias en ese sitio. Así que igual... No. Vamos a dejarlo para más adelante. Para cuando las necesitemos. Ahora vamos a seguir avanzando rumbo a nuestro destino. Que es la tercera dungeon. Vuelto. 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 ¿Por qué? Mira, por qué sí. Vuelto. Vale, y aquí tenemos otra sorpresita. Y esto es de te doy o te quito. En este caso, nos da. Genial. Estamos hinchando a rupias. Y esto da móden. Vamos a seleccionar... El... Boomerang. Vamos a ir. Vamos a ir aquí. 160. Vale. Tenía aquí también el... El este. El candelabro. Vale. Bueno, se va. Vamos a avanzar más. 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 Cuidado. Para los pille... El amigo. Bueno, aquí que había algo. Vamos a avanzar más. Vamos a avanzar más. Vamos a avanzar más. Vamos a avanzar más. Busca al anciano en la tumba. En la tumba. Vale. Vale. A veces nos darán pistas. Las pistas que hay que tener muy en cuenta para ir descubriendo las cosas en el mapa. Vale, vale, vale. 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 Y vosotros. Aquí tú. Que me la había entrado de lado. Tú no me das nada. Esto es aquí de decoración, ¿no? Sí. De vuelta. Vamos por aquí. Bajamos por aquí. Hay que tener cuidado con el timing del juego. Porque a veces en lo que estamos disparando nos disparan ellos y nos hacen daño. Hay que tener cuidado con el tiempo que tarda el muñeco en recuperar el escudo. Y que no te hagas mal a ti. Venga, venga. Fuera. Vale, vale, vale. Vale. Bombas, el máximo es 8. O sea, no me hace la pena coger esas bombas porque el máximo es 8 y no sirve nada. Vale, no quiero mucho eso. Bueno. Nivel número 3. Dungeon número 3. Aquí todo verde. Vamos a ver. ¿Qué nos vamos encontrando? Vale. Vamos a usar gelatinas de estas. Tipo slime o Minecraft. Este es la pata. Ahí se dividen. Venga, venga. Fuera. No, 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 nada. Pero bueno. Caños. A ver. Ahí va, creo. Vale. Eh, a ver si consigo el mapa porque no tengo plano yo de la Dungeons. Vale, esto me acuerdo yo que había que darles por la espalda o por arriba. Porque si no, no les voy a dar. Vale. Vale. Son bastante chulos. Pero bastante, bastante chulos. Tengo con la espalda esta de madera que tenemos. Además es que no se les puede paralizar. Lo cual, pues solo es una madera. Vale. Un verano. Y otro verano. Vale, amor de Dios. Tendré que cogerme la bomba. Vamos a ver. Si acaso. ¿Cuándo viene? Pues mira, ha sido al azar, eh. Me he imaginado que a lo mejor había aquí para... Para abrir una apertura porque como me daban bombas, lo mejor es que te quieren decir algo. Vale, mira. Luego los hay peores. Me acuerdo yo que los había peores que... Quedan, creo que azules. Caballeros azules. Uff. Cuesta matarlos. Encima no te dropean... No te dropean a... Corazones ni nada por el estilo porque... Lo empiezan a necesitar y es bastante... Vale, gracias. 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 Vale. Cuidado. Cuidado. Vale. Esto... Estas cosas lo hacen daño. ¿Veis? Que no... No me quitan vida. Lo que pasa es que... ¿Veis? Le estirando la espada y lo que hacen es... Que te dejan, digamos, inútil. Durante... X periodo de tiempo. Y te impiden... Te impiden golpear. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Que bien. Que bien. Oye, tú. Que guay. Mira, tú. Que guay. ¿Y ahora cómo me cargo yo a este... A este... A este... ¿Cómo me cargo yo a este... Bueno, hombre. Si es que no. Si es que no. A las bombas. A lo mejor con las bombas... Sí. Con las bombas, yo creo. Con la bomba lo hubiese conseguido. Vale. Continuamos. Lo que pasa es que vamos a empezar con poquita vida. Pero bueno. La vida es un reto. Bueno. A ver si esta gente nos da... Bositas interesantes. No es que no dan nada. No, no dan nada. No dan nada a las harapianzas. Que ha sido la parcelada. Me valen para. Bueno. Pues pasamos de largo, la verdad. Que no me quiero complicar. Bueno. Y a estos igual. Vamos a pasar un poquito también de ellos. ¡Ay, ay, ay, ay! No me va a dar cuenta. Uff. Estamos... A puraetes. solo un corazón y es que aquí apenas hay enemigos que dropen nada pues pues que mal negocio, ¿no? a ver que hay aquí vaya, que bien que bien, tú que bien no me den monedas, hombre, dame dame otra cosa nada, dame mis corazones mi vida vale, vale, vale es otra cosa, es otra cosa vale, vale vamos no me dais nada dame algo, hombre con lo que cuesta mataros es poder dropar algo interesante, hombre a ver vale, vale vale vaya mierda a ver, es que aquí no me fastidies fuera, 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 fuera fuera, 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 fuera eh, la balsa bueno vale, la balsa nos va a venir muy bien nos va a venir muy bien la balsa venga uff, para salir de aquí ahora no me dejan aquí en media fuera, 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 fuera vale no me dejan usar la espada pero si me dejan usar el el boomerang vamos, vamos vamos más nada voy a entrar algo para curarme, hombre estaría estaría muy bien ahí vale vale, vale, vale ¿qué había por aquí? vale, esta gente es que cuesta muchísimo matarles y luego apenas te dan nada vale, muy buena manera madre mía vaya símbolo que tiene aquí buena forma que tiene el aranjo, eh yo no sé cuánto menos uff, uff, uff madre mía, es que poca vida y es que no me dan nada ni los gelatinosos estos ni tampoco los no me dan nada y luego encima los caballeros que cuesta muchísimo matarlos son los únicos que prácticamente te dan algo que cuesta la vida el matarlos bueno, lo vamos a dejar aquí hemos conseguido bastantes cositas interesantes como el candelabro y como ese nuevo corazón de vida hemos conseguido el mapa hemos conseguido el compás de este nivel 3 así que lo vamos a dejar aquí en el próximo episodio volveremos para completarlo like y favoritos si os ha gustado dejad vuestros comentarios para que nos podáis leyendo suscribiros al canal para más vídeos seguidme en las redes sociales que encontraréis abajo en la descripción del mismo y nos vemos en la próxima un solo dos y a cuidarse adiós y a cuidar de los